Tú, que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla o estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé que al buen entendedor pocas palabras Por esta vez tendrán que ser distintos Porque soy expulso de la situación Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado No vamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes que tengo la razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Sé lo suficientemente decidido Para dejarlo no es solo el olvido Y abrirle la puerta A todo el bocariño Que no se vuelva salgo la ilusión Ya chiquitita A toda Prueba mamacita Puro pistola viejón Sé Que al buen entendidor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro o si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes que tengo razón Se nos apagó la pasión Tal solo queda Sé Lo suficientemente decidido Para dejarlo no es solo el olvido Y abrirle la puerta A todo el bocariño Que no se vuelva salgo la ilusión Conplaciendo Con muchísimo gusto Para la gente de Culiacán, Sinaloa, compadre A mi copa Efex A mi copa Dani Para la gente de Santana, California Viernes, mi fones Gracias 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 por ver el video.